A la mujer mía, improvisando que yo no cabería Date quieto mi panal, mejor no te ríes Y ese flow dime, de sacar ya utía Ok, 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 que porquería Y que tengo un flow de sacar ya utía Le voy a decir una vaina, él me tiró esa rima Saqué una ya utía y está conmigo en la tarima Ey, está conmigo en la tarima Viste que loco mi pana que tú desafinas Viste que loco es porque tengo un flow moderno Mosa, ya tú te cansado de que te peguen cuernos Ok